Aprendo en Casa Nos encontramos próximos a celebrar el Día de las Madres. ¿Qué se les viene a la mente cuando pensamos en estas fechas? ¿Qué recuerdos son los que evocan su memoria? ¿Qué formas de celebrar tienen ustedes? ¿Cómo conmemoramos a nuestras madres, no solo las biológicas, sino a las que cumplen ese rol? ¿Cómo conmemoramos a las madres que ya no están? Esto lo podemos profundizar gracias a un poeta peruano, Carlos Oquendo de Amat, nacido en Puno. Él tuvo una vida breve, pero nos dejó un gran poemario titulado Cinco metros de poemas. Se trató de un libro plegable que al abrirlo y extenderlo medía alrededor de cinco metros. Entre sus poemas más reconocidos está el que leeremos a continuación, acorde a la fecha que conmemoramos. Se titula Madre. Tu nombre viene lento, como las músicas humildes, y de tus manos vuelan palomas blancas. Mi recuerdo te viste siempre de blanco, como un recreo de niños que los hombres miran desde aquí, distante. Un cielo muere en tus brazos y otro nace en tu ternura. A tu lado, el cariño se abre como una flor cuando pienso. Entre ti y el horizonte, mi palabra está primitiva, como la lluvia o como los himnos. Porque ante ti, callan las rosas y la canción. ¿Qué sensaciones nos deja este poema? ¿Qué crees que habría sentido la madre del autor al conocer estos versos? Como vemos, en este poema, se intenta construir la figura de la madre a través de los sentidos. Por ejemplo, desde el oído, se le identifica con las músicas humildes, o desde la vista, con el color blanco y un recreo de niños. Si yo escribiera sobre mi madre, tal vez mencionaría el color azul, su preferido, o el aroma del pastel recién horneado que preparábamos juntos cuando era niña. Y ustedes, chicas y chicos, ¿con qué colores, imágenes, aromas podrían hablar de sus madres? Les invito a hacerlo. ¿Se imaginan lo que sentirían sus madres si ustedes les compartieran algo hecho con su propia creatividad en su día? Puede ser un poema, una carta, hacer algo por ella, o simplemente compartir tiempo de calidad juntos. Les dejo estas ideas para que las piensen. Y nos encontramos la próxima semana para seguir leyendo juntos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir estudiando desde el hogar. Es otro día, una nueva oportunidad para un proyecto nuevo. Buenos días, Andrea. ¿Qué tienes en mente para hoy? Buenos días, Gugliana. Hoy desperté pensando que durante las últimas semanas hemos estado hablando sobre cómo identificar problemas en nuestros alrededores. Hemos hablado de asuntos públicos y temas económicos. La pandemia de la COVID-19 ha afectado a una gran cantidad de personas. Los desafíos para la población son grandes y la innovación una necesidad. Precisamente eso pasaba por mi mente. ¿Cómo podemos innovar? Quisiera tener una mejor idea de cómo podemos proponer soluciones a los problemas que encontramos a nuestro alrededor, que no son pocos. Interesante interrogante, Andrea, pero cesando información, hallando propuestas reticolando variables, he encontrado una posible solución, una estrategia para generar propuestas creativas aprovechando las potencialidades de nuestro alrededor. ¿Ah, sí? ¡Genial! La metodología se llama Design Thinking. ¿Design Thinking? Design Thinking. Nunca había escuchado ese término. ¿Te parece bien si antes de explorarlo le preguntamos a nuestras amigas y amigos alrededor del país si saben del tema un poco más que yo? Iniciando enlaces de comunicación. Voy a recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para hablar con las chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria. Hoy vamos a ir a la siguiente región. Hola, Andrea. Un gusto verte por aquí. Igualmente. Hoy estamos hablando acerca del Design Thinking. ¿Alguna vez has oído hablar de este término? Sí, conozco un poco. Es acerca del pensamiento de diseño, el cual es una metodología que nos permite diseñar soluciones innovadoras ante cualquier problemática de un negocio. Dicha se basa en el pensamiento creativo, la empatía y la experimentación. Esto con la finalidad de satisfacer las necesidades y los deseos del cliente. Muchísimas gracias. Design Thinking es pensamiento de diseño, así que hoy vamos a explorar ese tema a fondo. Ya, Gugliana. Entonces, según lo que hemos oído, hay que ser muy perspicaz para identificar problemas en nuestros alrededores y luego también hay que ser muy creativo al momento de proponer soluciones. Así es. La manera más eficiente de hacerlo es combinando el uso del pensamiento convergente y del pensamiento divergente. Ah, ya. No, espera, ¿qué? El cerebro humano puede desarrollar, entre otros, el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. El primero, más relacionado con actividades racionales, lógicas y lineales, mientras que el segundo, más vinculado con actividades creativas e imaginativas. El Design Thinking nos permite utilizar ambos pensamientos. Ahora está más claro. Qué bueno que el Design Thinking permite desarrollar ambos pensamientos. Haciendo uso tanto de la creatividad como de la racionalidad, podemos hallar las mejores propuestas. Mira este gráfico. Analicé la información y resulta que el proceso va así. Primero, usamos la creatividad para generar la mayor cantidad de ideas posibles para solucionar un problema. Mmm... Pienso en una gran cantidad de posibles soluciones, pero quizás no se me ocurran demasiadas que sean realmente eficientes. No importa que las ideas no sean perfectas. El propósito es tratar de cubrir todos los ángulos que se nos ocurran. Ya veo. Tal vez a través de la variedad podemos pensar en otros temas que no se nos ocurrirían si nos enfocamos en una respuesta específica. Correcto. Así se evitan los sesgos. Y es incluso mejor si puedes conseguir opiniones de otras personas que tengan otras perspectivas además de la tuya y quizás otros conocimientos específicos. Ahora, volviendo a la gráfica. Después de explayarnos en todas las ideas y ángulos en los que hayamos podido pensar, debemos usar la racionalidad para llegar a una respuesta concreta. La mejor posible que tome en consideración todas las ideas que surgieron en la etapa de divergencia. Entonces, partimos de lo general, abriendo lo máximo posible la amplitud de nuestra creatividad, para luego aterrizar en un concepto viable. Muy bien, Andrea. Como decía el premio Nobel Linus Pauling, la manera de conseguir buenas ideas es tener muchas ideas. A veces, una buena idea es la combinación de seis otras ideas, quizás menos buenas. ¿Del caos surge el orden? Es una manera interesante de plantearlo, Andrea. Creo que puedo encontrar un gráfico que ejemplifica lo que acabas de expresar. ¡Qué loca esa línea! Esta línea loca es la manera en la que Daniel Newman, de la empresa de diseño central, graficó el proceso del que hablamos. Primero, ofrecemos posibles respuestas y soluciones desde todas las perspectivas creativas en las que podemos pensar. Luego, a este caos, le aplicamos un proceso de racionalidad y orden para concretar una sola idea. Excelente, Gugliana. Entonces, por lo que voy entendiendo, primero debemos identificar un problema. No solo debemos buscar e imponer la primera solución que se nos ocurra, sino que debemos estudiar realmente cuáles son las necesidades de las personas y luego postular todas las ideas en las que podamos pensar antes de centrarnos en las mejores y empezar a formular soluciones puntuales. Correcto. Y, una acotación importante, ¿sabes cuál es la diferencia entre la creatividad y el diseño? No estoy segura. Suena como que son dos conceptos muy similares. Lo pueden ser, claro. No hay diseño sin creatividad. Pero la creatividad pura que se utiliza en el arte, por ejemplo, nos deja un sinfín de posibilidades a través de las cuales expresarnos. En cambio, en el diseño, debemos adecuar nuestra creatividad dentro de los límites y restricciones a los que nos enfrentamos en cada situación específica. Pero, ¿cómo puedo saber si es que mis ideas están funcionando? A través de la experimentación y el prototipado. ¿La qué y el qué? La experimentación es un proceso de aprendizaje, un mecanismo para reducir la incertidumbre y validar las ideas. Tenemos que ir probando nuestras ideas para ver qué tal funcionan e ir perfeccionándolas. Ok. Observación del entorno, creación de ideas, experimentación de soluciones y luego... implementación del proyecto. Correcto, una vez más. Estas son las bases del pensamiento de diseño. Quizás sea hora de ponerlas en práctica. Bueno, bueno. Pero, dame un segundito para prepararme. ¿Comenzamos después de la pausa? De acuerdo. Volvemos enseguida. La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la Brigada Sí Se Ve, con tu ayuda, no lo permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la Brigada Sí Se Ve. ¿Qué no haríamos por mamá? Hemos bailado, recitado poemas, cocinado y hecho cosas divertidas para sorprenderla. Porque ella se lo merece todo, ¿verdad? Por eso este año dale el mejor regalo, cuidar su salud. Evita las reuniones familiares y no la expongas al contagio por COVID. Mucho menos en su día. Este domingo 9 de mayo, pon el hombro por mamá y quédate en casa. BICENTENARIO DEL PERÚ Gobierno DEL PERÚ La educación a distancia nos permite seguir aprendiendo, pero también tiene riesgos que debemos conocer. Y junto a la Brigada Sí Se Ve, podremos enfrentarlos. Anímate a reportar y ayúdanos a apretar el acoso sexual. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la Brigada Sí Se Ve. Ya, Gugliana, he estado repasando los puntos del pensamiento de diseño de los que hablaste y creo que ya estoy lista para seguir los pasos para solucionar un problema de mi entorno. Te cuento. Veamos. Ok, primero, comprender un problema. Digamos, el calor. El verano puede generar un clima muy molesto. Hay quienes nos cansamos de sudar. Ya estás observando una situación humana y empatizando. Así es. Entonces, hace calor, hay incomodidad, queremos refrescarnos, queremos huir del aire caliente. Muy bien. ¿Y qué sigue? Dijiste que debemos observar al usuario. ¿Cuáles son las costumbres de las personas para soportar el calor del verano? Bueno, quizás se refresquen con un abanico, quizás se coman un helado o un marciano heladito, tal vez se mantengan bajo la sombra. Tengo mucha experiencia sufriendo por el calor, así que me es fácil sumergirme en la situación. Adecuado. Ahora deberías definir cuál es la problemática específica que quieres solucionar. ¿Acaso quieres solucionar el calor del verano? Muy difícil. Quizás deberías comenzar viendo a cuál de las necesidades de las personas puedes ofrecerle una solución. Y reducir la temperatura de una habitación es muy complicado. Necesitaría máquinas, ventiladores. Quizás pueda pensar en algo que combate el malestar del calor de una manera más pequeña y temporal. Hagamos un producto así, quizás algo consumible. Los dulces helados parecen ser una opción popular. Definamos entonces el objetivo y el usuario. Muy bien. El usuario serían las personas que sufren por el calor y buscan una solución comestible para combatirlo temporalmente. El objetivo es crear un producto innovador que provoque a las personas consumirlo, que sea más atractivo y conveniente que un helado o un chup. Aquí entra la innovación. Debes idear una solución. Esta es la parte divertida. Una lluvia de ideas. A ver, podemos partir de la idea de un helado hecho en casa. Hay que ser realistas con lo que podemos lograr. Recuerda que en la etapa de ideación no debes ponerte límites. No tengas miedo de apuntar ideas que quizás no parezcan convenientes o realizables. A pesar de que no sean las soluciones definitivas, cada propuesta nos ayuda a ver el problema desde un ángulo distinto que colaborará a nuestro entendimiento. Entonces, propongamos helados de sabores nuevos. Una bolsa de agua que podemos enfriar en la refrigeradora y luego usar de sombrero. Un procesador de energía eólica operado por fuerza mecánica muscular que a la vez tenga las propiedades consumibles y proteínicas de una merienda refrigerada. ¿Estás hablando de un helado en forma de abanico? Correcto. ¡Me encanta esa idea! Si ese es el camino que quieres tomar, ahora habría de crear un prototipo. Espera. Primero el nombre. El helanico. Helados en forma de abanico. ¡Estamos creativas hoy! Recuerda los pasos. 1. Comprender el problema, informándonos todo lo que podamos de manera teórica. 2. Observar y empatizar con el usuario, concentrándonos en cómo actúan las personas más que en lo que nos dicen. 3. Definir cuál será el asunto específico que buscaremos resolver, así no perdemos el compás de nuestro propósito. 4. Idear todas las posibles respuestas o soluciones que podamos ofrecer, recordando que en esta etapa no existen ideas demasiado descabelladas. ¡Ni siquiera un abanico helado y comestible! Ninguna idea es descabellada al momento de idear. Ya luego iremos descartando qué sirve o qué no. Ahora que has decidido optar por el elanico, debes pasar al paso 5. 5. Prototipar. Esto significa construir de la manera más rápida la solución al problema que se busca solucionar. En este caso, debes intentar crear de una vez ese helado en forma de abanico. Ah, suena complicado. Me puede demorar mucho tiempo lograr crear un nuevo objeto así, que funcione bien. La fase de prototipado no es tan exigente como eso. No se trata de un producto final, sino de bocetos, maquetas y demás. Teniendo el producto en nuestras manos o siquiera poder verlo en un papel, puede producir todo tipo de ideas nuevas, encontrar problemas, limitaciones y también oportunidades. Entonces, manos a la obra. A ver, ¿por dónde empiezo? Cuando termines tu prototipo, viene un paso más. El paso más importante. Ah, ¿cuál? El paso 6. Evaluar. Aquí vemos qué ha funcionado y qué ha fallado en nuestro prototipo o con nuestras ideas. Sobre la base de eso, repetimos el proceso una y otra vez hasta perfeccionarlo y obtener la solución ideal que buscamos. ¿Repetir el proceso? Pero ya ha sido bastante trabajo, Gugliana. Encontrar una solución a un problema no es un asunto fácil, ni que pueda o deba apresurarse, Andrea. Paciencia, como Edison. ¿Edison? Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica. ¿Sabías que falló más de mil veces antes de crear una bombilla adecuada? ¿Mil veces? Es incierto, pero algunos recuentos dicen que intentó hasta 10.000 veces antes de lograr el resultado que buscaba. No me imagino fallando 10.000 veces en algo y aún así tener la motivación para seguir intentándolo. Edison famosamente dijo que no falló miles de veces, sino que descubrió miles de maneras en las que una bombilla no funcionaba. Las soluciones no siempre aparecen de manera espontánea. Debemos intentar una y otra vez y aprender de cada proceso. Bueno, parece que quizá no sea un proceso fácil crear un helado abanico funcional, pero le daré un intento a prototipar y evaluar. Ese es el espíritu. Gugliana, mientras yo avanzo, ¿podrías llamar a un especialista? Las chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria me enviaron preguntas y necesitamos ayuda para responderlas. Por supuesto. Llamando. Hola, soy Jamie Saavedra hablando desde Pura. Mi pregunta es, ¿qué pasa si no soy una persona especialmente creativa? ¿Hay alguna manera de desarrollar mi creatividad o además como una habilidad innata? Hola, Jamie. Un gusto contestarte. La creatividad no debe entenderse como un privilegio para los artistas o profesionales afines. Todos los seres humanos nacemos creativos. Debemos entender la creatividad como una capacidad innata de las personas. Lo mejor de todo es que la creatividad puede ejercitarse. Así como ejercitamos nuestros músculos, así como aprendimos a desarrollar el pensamiento lógico sumado a restar, de la misma manera podemos ejercitar nuestra creatividad. Por ejemplo, si uno tiene una idea, tiene que investigar y compararla qué es lo que están haciendo de manera similar en su localidad, o en otras ciudades del país, o en otras ciudades del mundo. Entonces, de esa manera, cuando comparas una y otra vez, vas a poder tener ideas nuevas. Y seguro que en el futuro vas a tener ideas muy creativas. Gracias. Voy a recordar practicar mi creatividad siempre que pueda. Seguir los pasos del design thinking o también llamado pensamiento basado en el diseño, ayuda mucho a desarrollar la creatividad. Porque dentro de ese método, uno se plantea un problema y tiene que generar múltiples ideas que van a llevar hacia una potente solución. Entonces, es una gran manera de ejercitar su creatividad. ¿Tienen alguna otra pregunta? Hola, sí. Soy Piero Posada de Lima. He estado oyendo la información de hoy, pero no me queda totalmente claro por qué deberíamos aplicar la metodología de pensamiento de diseño o design thinking en vez de buscar algunas soluciones, veloces o inmediatas. Es bueno plantearse ese tipo de preguntas, porque no solo debemos seguir los pasos de una metodología u otra, sino tenemos que entender por qué realmente estamos haciendo algo. Este tipo de preguntas también se plantean en el mismo desarrollo de la metodología de design thinking. Este método de modo ordenado nos permite desarrollar habilidades para poder comprender las necesidades o problemas que tienen las personas. Luego, lo que tenemos que hacer es empatizar, es decir, saber qué piensa, qué hace, qué dice, cómo interactúa una persona, para entender esos patrones de conducta, para poder entender esos problemas que puede estar teniendo. Luego de esto, vamos a generar muchas ideas creativas. Y luego, esas ideas creativas se van a consolidar y van a llevar hacia una solución que potencialmente va a ser innovadora. Y de esa manera, con esa solución, vamos a resolver realmente esos problemas que afectaban a esas personas. O si no, vamos a resolver esas necesidades que estaban requiriendo estas personas. Ya entiendo, es una buena manera para abrir nuestras mentes y explorar. Así es. Por eso, a veces apresurarnos a buscar soluciones rápidas puede conducirnos a desarrollar productos o servicios que nadie quiere. Entonces, recomiendo a que sigan practicando la metodología donde van a tener que empatizar, definir, idear, prototipar, evaluar o testear para que les vaya muy bien en el desarrollo de sus proyectos. Muchas gracias por sus preguntas. ¿Y cómo va Andrea con su prototipo? Muchas gracias por tu tiempo. A ver, a ver, ¿cómo va Andrea? ¡Tadá! ¿Ese es el prototipo del helánico? ¿El helado que también es un abanico? Sí. Bueno, ahora veo la importancia en lo que dijiste acerca de los prototipos y de la evaluación. Definitivamente. Digamos que las fallas en el diseño son un poco evidentes. Bueno, cierto. El abanico se chorrea. ¿Hay manera de evitar esto? También es difícil sujetarlo sin congelarme las manos. O sea... Quizá podría incluir un sujetador resistente al frío en la base. Sí, 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 aquí. Vamos a intentarlo otra vez. Me parece admirable tu motivación, Andrea. Pero por favor, sigue intentándolo lejos de la computadora. Algunas gotas de tu helánico podrían freír mis sistemas. Uy, está bien. Seguiré intentándolo por allá. Y ustedes en casa no olviden que también pueden hacerlo siguiendo este método. Hoy me pregunté por cuál es el mejor camino para solucionar un problema. Googleana buscó información y me contó acerca del design thinking o pensamiento de diseño. Esta metodología nos ayuda a construir soluciones innovadoras que realmente resuelvan los problemas descubiertos. Esto puede ser un proceso largo. Pero observando y entendiendo tanto el problema como al usuario, podemos ir limitando las imperfecciones y crear algo especial que ayude a muchísimas personas. Ahora en casa ustedes también pueden intentarlo. ¿Qué problema les gustaría resolver? Propongan situaciones, prototipen y evalúen. Ejercitando nuestra creatividad por el diseño descubriremos caminos e ideas nuevas. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!